El Salvador y Guatemala eliminarán sus fronteras y los vuelos entre ambos países serán domésticos. Así lo establece el acuerdo Cielos Abiertos que firmaron los presidentes de ambas naciones. Eso abre infinitamente muchas posibilidades de mejorar el comercio. Vamos a poder tener líneas aéreas que van a bajar el costo entre los dos países. Vamos a poder tener mucho más expedito el paso. Además, el vecino país ofreció a El Salvador la oportunidad de construir. El puerto del Atlántico. Hemos ofrecido a El Salvador algo sin precedentes en la historia de la integración centroamericana. Y hoy quiero anunciarlo públicamente porque vamos a explorar ya, cuanto antes, la posibilidad de que El Salvador tenga un puerto en el Atlántico, en el Atlántico guatemalteco. Con esta alianza los gobernantes buscan dar un mensaje en la región con el proceso de integración centroamericana. Creo que lo que se está haciendo aquí es una unión real y lo que va a suceder es que probablemente otros países de Centroamérica van a querer unirse y hacerlo similar. Y bueno, como dije hace un rato, si nos tenemos una historia común, pues ¿por qué no tener un destino común? Guatemala también ofreció apoyo para hacer realidad el tren del Pacífico que ofreció en campaña el presidente salvadoreño. Además, los mandatarios dijeron que los acuerdos suscritos en casa presidencial comenzarán a ser evidentes en por lo menos 30 días. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Muñoz.